Hola de nuevo amigos del canal, ya hemos podido disfrutar de la nueva propuesta encabezada por Seth Rogen con nuestras tortugas favoritas en pantalla, una nueva película de animación que nos ha dejado muy buen sabor de boca, aunque tiene algunos peros. Vamos con todo lo que nos ofrece Tortugas Ninja, Caos Mutante, como siempre, Connie Zanman, Jesse y Danny Ruiz en La Guardia del Titán. El mito de las tortugas ninja sigue instalado en nuestra sociedad, sobre todo en el público infantil y juvenil. Nosotros lo vimos en formato animación clásica en la televisión, ya sabéis esa creación del cómic entre otros de Kevin Eastman, que ahora Seth Rogen ha retomado, le ha dado a Zan una vuelta de tuerca y aunque es difícil, a día de hoy, sorprender con la animación, yo diría que lo ha conseguido. No digo que lo haya clavado en algunos aspectos, pero sorprender, sorprende. Por lo menos a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Lo ha conseguido, sí, sí, ha conseguido sorprender y lo que tú me metas no sé. Sorprender no siempre tiene por qué ser bueno. Seth Rogen, que es productor de la película, ha llamado a las puertas de Jeff Rowe, que fue guionista de los mitos contra las máquinas y ha dicho, oye, ¿qué podemos hacer? Yo conozco un equipo de animación que esto mola un montonazo y tal. Con los mitos contra las máquinas llegaron a un punto grande que parecía de inflexión sobre la animación, sobre cómo animar y cómo llevar la animación a no romperla directamente, pero casi casi. Y aquí dijeron, vamos a romperla, vamos a romperla, vamos a ver si todavía se puede más. En algunos momentos sí, en mi opinión, evidentemente, en algunos momentos sí, en otros no. Creo que no funciona por dos motivos. Porque cuando la animación se vuelve frenética me faltan frame rate, me falta saber qué está ocurriendo y por el otro, porque por desgracia toda la película transcurre en una oscuridad terrible que hace que esos problemas de saber lo que está ocurriendo, que a lo mejor se podrían arreglar con la iluminación, pues no ayuda nada. En cuanto a la estética, es realmente chula. Es una estética todo el rato de trazo a mano alzada, con mucha asimetría. No es canónicamente bonito, por así decirlo, pero en pantalla luce genial. Yo iba advertido, me lo suponía, porque inherentemente las tortugas ninja tiene que haber oscuridad, no salen de día. Toda la acción es nocturna, pero claro, llega un momento en el que dentro de la hora 40 que dura la película te agobias un pelín. Porque joder, falta un foco de luz aquí y allá. Se ve bien. No creo que estemos un poco... También es una película de animación. En el problema que estamos achacando mucho a series y películas últimamente, que cuando hay una escena de noche, ¿no? Baja en el brillo y no se ve una mierda. Pero claro, es más una cuestión de empalagamiento ya del tema de la noche. Y como decís, An, que a veces entiendo que es buscado perfectamente, pero hay esa animación menos fluida que no la acaba de sentar bien del todo en las escenas de acción. Aún así, me parece una película muy solvente, muy divertida, mucho más encarada que otras contemporáneas, como pueden ser las de Spider-Man. Al público infantil, ¿no? Si estás de acuerdo. Sí. Y que es mucho más sencillito, ¿no? Teenager, ¿no? Teenager, sí. Como las tortugas, exactamente. Pero creo que está realmente bien adaptado al público objetivo en cuanto a la narrativa y al lenguaje. Todas sus referencias, las maneras de hablar, las expresiones, tecnologías, todo lo que está ahora en vigor a nivel social de cara a la juventud, a la que nosotros ya, por desgracia, no pertenecemos, está vigente la película y creo que pueden conectar muy bien con su público objetivo. Creo que ha sido un dar en la diana. En lo estético también me gusta que hayan diferenciado a las cuatro tortugas. Y esto no siempre ha sido así. Más allá, evidentemente, de los antifaces. Que las hayan diferenciado bien. Porque luego hay películas live action que se diferencian un poco raro. No sé en qué película me ha hablado usted. Exactamente. Pero es muy fresquita, es muy divertida, corre muy bien. El argumento es el que es y el guión es el que es. Pero también tiene ese fondo que es inherente también a las tortugas ninja y que aquí han pasado un poquito más adelante de la capa. Que es todo lo que supone ser diferente, sentirse diferente, la aceptación social, la aceptación del grupo, las inseguridades que puedes tener como adolescente. Que creo que está muy bien plasmado en pantalla. No sé si, por ejemplo, tú que la has visto con público objetivo está en la capa. Yo creo que es muy interesante eso. A nivel de guión es muy interesante que hayan utilizado las cuatro tortugas ninja como cuatro personalidades realmente. No son cuatro tortugas que cada una usa un arma y un color. Y eso es la que las diferencia. Sino que además hay diferentes personalidades. Que son diferentes personalidades que podemos encontrar incluso en un solo individuo, en un solo adolescente que en ese momento de su vida, en ese paso de su vida, realmente está buscando saber quién es y pensando si será aceptado una vez encuentre esa respuesta. Y eso en la película se está dando en todos los niveles. Porque no solo se da en las tortugas ninja. Se da también en los malos. Se da también en Splinter. Que no es adolescente, pero también está intentando saber quiénes son sus hijos, entre comillas, esas tortugas ninja cuya relación ahora se está truncando. Intentando conectar con ellos. Intentando averiguar qué quieren, qué les pasa, qué les motiva. Intentando vivir un poquito, que eso sí que nos toca más a nosotros por edad. Es decir, cómo se plantea la vida de esta persona que está en soledad, que se ha visto rechazada por la sociedad y que tiene ciertas necesidades y que tiene ciertas esperanzas y que no encuentra la manera de llevarlas a cabo. Todo eso está realmente muy bien planteado. El villano es un villano tipo, también, el villano principal, aunque al final de la película... Y está muy bien que sea, por lo que comentaba antes, por este tema de aceptación, de crecimiento, que sea un mutante. O sea, que fuera Shredder, por ejemplo, no hubiera sido lo mismo porque esa conexión que tienen al principio las tortugas ninja con el villano no se podría dar. Al ver que el villano es también un mutante que tiene un grupo también de mutantes, cada uno con sus personalidades también muy interesantes, eso hace que al principio conecten y eso crea también un conflicto que es muy interesante dentro del guión de la película. Sí, señor. Así es. Me ha parecido una película muy entretenida, lo hemos hablado mucho y evidentemente, teniendo en cuenta el target, no iban a estirarla. Hora 40, suficiente para contar la historia, conectar con los personajes, dar escenas de acción, darle una buena resolución, incluso darle una postcréditos, en la que sí aparece evidentemente Trinshan, como lo llamamos aquí, el maestro triturador, como se llamó en las películas live action de los 90, Osredder, que nos da siempre ese picorcillo porque es un villano realmente muy chulo y no hacía falta más. ¿Se podía haber metido más rey enaco? Sí. Por cierto, aprovecho para decir que de verdad, de verdad, de verdad, los que hayáis puesto el grito en el cielo o hayáis entrado en alguna polémica por lo de Ipre y Ronil, os merecéis arder en el infierno, prácticamente, porque no lo entiendo, sinceramente. Tenéis que venir aquí y explicarnos qué problema tenéis con Ipre y Ronil en esta película. De hecho, es el momento, el mayor alivio cómico de la película está protagonizado por ella y funciona perfectamente tanto su diseño dentro de lo que es el propio diseño coral de la película como su diseño personal al identificar un tipo de persona, que es el que se nos da dentro del argumento de la película. Yo creo que funciona perfectamente. Hay polémicas para todos los gustos, porque esta película también tiene otra polémica maravillosa junto con esta de Ipre y Ronil y es que les hayan cortado los nombres a Michelangelo, Leonardo, Rafael y Donatello, que ahora tienen Mikey, Donnie, Rafi y tal. Ese gag, que también es muy gracioso en su momento, cuando están en el instituto, pues también ha generado cierta polémica. No sabía que había puristas de las tontuganillas. Me estoy enterando ahora. Hay puristas de todo. Hay puristas de todo. La gente es capaz de contarte cómo hay que desmembrar a alguien en un país de la Polinesia. Hay expertos de lo que haga falta en cuanto al tema. Afortunadamente, nosotros estamos por encima de esto y nos teñimos a eso, al guión, a todo lo que nos ofrece la película. Y volviendo un poquito al estilo, comentabas antes los personajes, creo que está muy bien esa malformación incluso que tienen algunos, como el creador del serum este que genera a los mutantes o a algunos personajes que directamente tienen la cara como como se viene formada. Es como una sensación de que todos los muñecos de la película han sido hechos con arcilla o con plastelina y que algunos no han acabado de quedar bien. Esos lados, romos o un poco toscos o incluso que aparecen en la cara de las tortugas ninja, esa sensación de figura tridimensional, más que de muñeco aplastable, que muchas veces tienen los diseños en 3D, sobre todo de Pixar, que le da también una sensación. Personalidad. Sí, la propia jefa del comando este policial paramilitar, que tiene, sí, la cara, lo que decía antes, juega mucho con las asimetrías. No es simétrico, no es perfecto, parece que lo hemos dibujado así en un momentito en un papel o como dices tú, lo hemos modelado un poco con arcilla y tira. Y creo que funciona perfecto. De hecho, nada más empezar la película hay un plano de un semáforo y los tres círculos del semáforo no son iguales, no están bien hechos, están, ¿no? Uno es ovalado, otro le falta un trozo. Está bien, me parece que es difícil sorprender con la estética y con la animación. Visto lo que hemos visto en la última década y sobre todo en lo que hemos visto en películas como los Mitch y todas las máquinas, o lo que hemos visto con las barbaridades que se han hecho con Spider-Man, creo que han arriesgado muy bien en la estética porque es distinta, porque te llama desde el primer momento y en ese sentido creo que la han clavado. La animación, bueno, podría haberse pulido un poquito más seguramente y desde luego, aunque esto es difícilmente solucionable porque las tortugas ninja viven de noche, a ver si ahora que van al instituto y son populares en la siguiente podemos ver algo más de luz. Sí, la verdad es que lo fui a ver al cine de mi ciudad, que tampoco es un cine con grandes recursos, pero sí que me daba la impresión de un poco de apagado. También me daba la impresión de que abusaban de la sensación de luz negra, con estas luces como más brillantes de neón que también te acaban pesando en la vista y en los momentos de acción grande tenía exactamente la misma sensación que tuve al ver Avatar, porque no he repetido, fue la última película que vi en tres dimensiones y eso, que con las escenas de acción, con las escenas más rápidas había una bajada de fotogramas que hacía que en algunos momentos no entendiera lo que estaba ocurriendo, me mareara o no estuviera a gusto porque mi cerebro no era capaz de interpretar lo que estaba ocurriendo. Eso hacía en algunos momentos perderme escenas que consideraba que estaban muy bien hechas, sobre todo escenas en plano secuencia, que son una auténtica brutalidad, que puede ser que yo a nivel personal, por no estar acostumbrado, pues no lo acabara de ver bien, pero si por un lado en los videojuegos nos estamos peleando porque haya más hercios y más frame rates y tal, y mi videojuego no puede estar por debajo de los 30 frames, eso es un insulto, pues en las películas que no bajen tanto, que se queden ahí. El Michel contra las Máquinas yo creo que es el nivel personal. Exacto. Por cierto, si nos seguís en redes sociales veréis en Twitter, que lo posteo que lleva el Twitter de la guarida, la sala totalmente vacía, por desgracia. También quizás un cine que no se presta tanto a ese tipo de películas. Yo tengo que decir que el sábado, es decir, había pasado un poquito más de unas semanas después del estreno, la sala estaba 95% llena, lo cual me congratuló mucho, y se dividía evidentemente entre público objetivo y entre gente de mi edad, que crecimos con las tortugas ninja. Todo el mundo salió muy contento, hubo muchos aplausos, muchas risas, o sea que en el fondo yo creo que podemos decirle a Seth Rogen que muy bien. Que muy bien y que puede seguir haciendo películas. Esto que comentas de las salas de cine da para otro vídeo, da para otro debate, pero también es cierto que es una película que se estrenó en Estados Unidos el 2 de agosto, que hemos tenido casi un mes más tarde en muchos otros países y que nos hemos enterado de que ya está para alquiler en digital doméstico. Es una ventana tan corta de estreno que hay mucha gente que no le da tiempo o que directamente decide quedarse en casa porque sabe que en nada la va a tener delante de su sofá. Sobre todo en un mes de agosto en el que mucha gente está fuera, no está en casa, bueno, pues ya la veremos. Bueno, de hecho, mi intención era verla en estreno, pero me pillo fuera del país, así que no pudo ser. En cualquier caso, muy buen sabor de boca, puede ser una gran puerta de entrada también para la gente más joven al universo de las tortugas ninja. Por cierto, un doblaje original con algunos nombres ilustres que nos ha sorprendido ver, como John Cena o Paul Rudd. Interesante. Y ahí estaremos pendientes de lo que sucede con nuestras tortugas favoritas de aquí en adelante. Os lo contaremos, como siempre, con Isan Valles y Dani Ruiz en La Guardia del Titán. ¡Suscríbete!